¿Qué es el anécdota? No es tan pendejo que él aceptó, pero no es así, porque nosotros reivindicamos el triunfo desde la misma noche y lo defendimos y la única opción era ir a una confrontación que pudo haber derivado en violencia y ese asunto, como lo señalé en su momento, no lo comparto. ¿La lucha contra la corrupción es suficiente para enfrentar la política liberal, para tener un buen gobierno, para ganar el electorado? No. Yo creo que un proyecto político debe de reunir un conjunto de características básicas para salir adelante. Es muy importante efectivamente actuar con principios y valores éticos y con honestidad, pero la honestidad por sí misma no garantiza ni el cambio ni la orientación de las políticas. Se puede ser muy honesto, pero se puede ser muy ineficiente y la ineficiencia es también una forma de corrupción. Por eso, qué bueno que lo planteó el ejército Cárdenas, lo ha retomado Dolores y Luisa. Nosotros tenemos que impulsar un proyecto plenamente claro, identificado con causas, con las verdaderas causas sociales que reivindiquen los valores de la equidad, de la democracia, del ejercicio de las libertades, tanto de las garantías individuales, los derechos civiles, los derechos humanos, como también la defensa del interés público. La defensa de lo público por encima de lo privado, que creo que es lo que debe definir un proyecto de las fuerzas progresistas y de izquierda. Hemos tenido gestiones de gobierno en el ámbito de los municipios y de los estados muy honestos, pero muy ineficientes, que han tenido muy malos resultados y que no acompañaron las causas que reivindicaron durante sus campañas. Por eso, en la lucha contra la corrupción, que es parte de un proyecto, yo insisto que el eje central es el combate a la impunidad. Es lamentable que en este país solamente se sancionen el 10% de las denuncias por delitos cometidos. Y de las denuncias que se han presentado en torno a 21 gobernadores, hoy hay una denuncia muy puntual, de nueva cuenta con información que proviene de los Estados Unidos que se han presentado sobre el lavado de dinero del exgobernador Moreira en Coahuila, solamente se han iniciado investigaciones, de esos veintitantos, en ocho. Y de las ocho, solamente dos han recibido una sanción. Y si nos vamos a las denuncias contra servidores públicos, pues se castigan alrededor del 2% también y por lo general son los funcionarios de menor rango quienes pagan las consecuencias de las malas acciones de los servidores públicos de alto rango. Y esto requiere un replanteamiento no solamente del poder judicial en donde anida la principal fuente de impunidad, se necesita un rediseño institucional en donde no solamente haya controles más efectivos tanto del Congreso o de la Unión, sino también la posibilidad de fiscalización por parte de la ciudadanía para que esto acabe con la corrupción como forma de gobierno que se ha anidado en una cultura en donde la política, el gobierno y los negocios se han asociado en el ejercicio del poder público con los intereses de los grupos económicos. Yo creo que ese es el tema central que hay que enfrentar. Sobre qué peso tiene la votación de Morena en el Distrito Federal, su votación en conjunto, bueno, representa el 23% de los votos totales de Morena en el Distrito Federal. Yo decía Morena, concentra el 54% de sus votos en cuatro estados, en el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz y Puebla. Pero el PRD igual, el PRD concentra el 51.8% de sus votos en cuatro estados. En el Estado de México, que se volvió la principal fuente de aportación de votos, en el Distrito Federal, en Michoacán y en Guerrero, el Estado de México aporta 17.8%, al Distrito Federal el 14.91%. Si vemos al de un ciudadano, concentra el 55% de sus votos en tres. Esto lo digo porque no hay una presencia nacional de las izquierdas. O sea, la izquierda ha ido reduciendo su representación al ámbito regional. Y es Jalisco que aporta el 35% de los votos a Movimiento Ciudadano, Nuevo León el 10% y el Estado de México el 10%. Ahí tiene el 55% de su votación. Si nosotros mantuviéramos la utopía, yo veo muy difícil la construcción de un frente político electoral con los actuales partidos políticos de las izquierdas y sumáramos la votación en su conjunto, que no solamente se hubiera superado la votación del Partido de Acción Nacional, andaríamos en la disputa real por construir una nueva mayoría. Lo cual no se va a dar. Es evidente, y eso tenemos que decirlo con toda claridad, que Morena con toda seguridad en las elecciones del próximo año, como parte de una estrategia político-electoral legítima, va a querer posicionar su marca, su nombre, su proyecto, espero que a sus candidatos, a todos, no solamente a uno. Y seguramente buscará ir a contender solo. Vamos a ver si el PT pierde o no su registro. Si el PT pierde su registro, evidentemente ese electorado transitará con mayor facilidad hacia Morena y a Movimiento Ciudadano. Hay que entender que el crecimiento exponencial que ha tenido Movimiento Ciudadano, independientemente de que Morena pueda ser el eje articulador de las fuerzas progresistas en los procesos electorales, lo convierte en un polo de atracción muy importante, más aún ante la renuencia, en el caso de Morena, de recibir a militantes perredistas y a militantes del Partido del Trabajo. A mí me gusta hablar con toda franqueza. Algunos, no todos, algunos. Pero eso va a jugar. Si mantiene su registro el Partido del Trabajo, evidentemente habrá procesos locales en donde se pueden articular alianzas entre los tres partidos, el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y yo pienso particularmente en el caso de la elección de Oaxaca. Pero de todos modos, pase lo que pase, en ningún momento eso lleva a que la izquierda alcance niveles de competitividad importantes para ir a disputar realmente la presidencia en el 2018. Más aún con la emergencia de candidatos independientes que te dan su peso, tu propio peso específico en las elecciones. Pero espero, sinceramente, que más allá de estas diferencias, que efectivamente en el caso de las rupturas o las salidas que ha habido del PRD han sido por una ruptura ideológica, política, con el núcleo dirigente, puedan ayudar a construir otros factores identitarios dentro de la izquierda que permita contribuir a sumar, articular un gran frente de organizaciones sociales que imponga la obligación y la necesidad de que las izquierdas se sumen efectivamente en torno a una causa, a un proyecto para enfrentar este modelo neoliberal en el 2018. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Tiene una mayoría cómoda el PRI y sus salidos electorales en la Cámara de Diputados? Sí. ¿Tiene una holgada mayoría calificada en la Cámara de Diputados? Sí. Los coordinadores del PRI, del PAN y del PRD serán seguramente César Camacho, Madero y Jesús Zambrano, los que firmaron el Pacto por México. De ahí también la soberbia que vemos en el discurso presidencial, a pesar de que no hubo un refrendo de la gestión de Peña Nieto, no solamente por los indicadores que di, sino porque el rechazo y la calificación tan baja que tiene hoy Peña es la más baja en la historia de que han tenido un presidente de la República desde que se hacen encuestas. Que, por cierto, la mayoría son muy malas y no pueden seguir inventando la realidad. Pero de que hay que recuperar el sueño y la utopía de la unidad de las izquierdas, no me cabe la menor duda. Quizá no seremos ni todos los que estuvimos ni todos los que están, pero yo espero que sea el frente más amplio que permite, independientemente de la fragmentación que hemos vivido, ir a construir una nueva mayoría y disputar el poder político en el país en beneficio de la sociedad. Muchas gracias.